¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de mi canal del 2018. En esta ocasión les traje la receta de este delicioso postre helado de naranjelo. Le puse ese nombre porque es una mezcla de naranja con limoncelo, que es el típico licor italiano de limón. De hecho, no sé en sus países, pero en el mío hay una gaseosa muy conocida con ese tipo de sabor. Y queda riquísimo. Espero que les guste la receta. Les voy a cortar una porción para que vean cómo queda por dentro. Mirá qué rico que se ve. Es espectacular. ¿Comenzamos? Como primera medida vamos a armar un almíbar muy livianito con el que vamos a mojar las vainillas o soletillas a medida que armemos el postre. Y para ello vamos a mezclar el azúcar con licor limoncelo y agua. Mezclamos bien y llevamos a hervir a fuego fuerte por unos 2 minutos. Cuando está listo apagamos el fuego y dejamos enfriar. Ahora vamos a tomar el jugo de 2 naranjas con unas 10 hojitas más o menos de albahaca. Esto les cuento que se utiliza mucho en repostería para levantar los sabores, en especial de las frutas. Queda riquísimo. Así que los que nunca lo probaron no se espanten porque cuando lo prueben no se van a arrepentir. Funcionan algo así como las hojitas de menta. Así que mixeamos. Ahora en un recipiente aparte vamos a empezar a batir la crema o nata para montar, como ustedes lo llamen, hasta llegar a medio punto. Una vez que lleguemos a esta situación le vamos a empezar a añadir al mismo tiempo que batimos la mezcla que hicimos de la naranja con la albahaca. Cuando ya integramos todo, conservamos en la heladera hasta el momento de usarlo. Ahora para completar esta crema de naranjelo vamos a empezar a hacer una especie de pastelera. Es como una crema pastelera pero nada más que va a tener algunas cuantas diferencias. Como ven acá tengo en total 3 huevos. En un cuanquito tengo separados un huevo entero con 2 yemas y en el otro cuanquito tengo las 2 claras restantes. Estas 2 claras restantes me van a servir para hacer un merengue italiano que vamos a utilizar como cobertura. La receta del merengue italiano la pueden encontrar en un video que tengo dentro de mi canal. Así que nos vamos a centrar directamente en esa especie de pastelera que nos va a ayudar a completar esa crema helada de naranjelo que estamos haciendo. En un recipiente vamos a colocar el azúcar, las 2 yemas con el huevo entero, el jugo de limón, el almidón de maíz y la harina. Batimos con un batidor de alambre hasta integrar y disolver la harina y el almidón. Por otra parte vamos a infusionar la leche con algunos clavos de olor una o dos estrellitas de anís y cáscara de naranja. y volcamos colando dentro de la mezcla que habíamos hecho. Mezclamos bien y nuevamente vamos a colocar esta otra mezcla dentro de la olla a hervir hasta que espese. Revolvemos continuamente para que no se queme el fondo de cocción y apenas vemos que empieza a hervir vamos a volcarle la gelatina sin sabor. Mezclamos para que se disuelva y cuando está bien disuelta la gelatina y la textura empieza a espesar ya tendríamos lista esta preparación. Esta gelatina que yo acabo de agregar ya la tenía previamente hidratada con cinco partes de agua. como ven ya está bien espesa así que apagamos y dejamos enfriar. Una vez que ya se enfrío lo pasé a un recipiente profundo y le voy a agregar la crema de leche que habíamos batido y mezclado con el jugo de naranja y la albahaca. Mezclamos hasta que se integre todo y reservamos. Acá tengo el almíbar que ya está frío que hicimos inicialmente. A este almíbar le voy a agregar un poco más de licor de limonchelo esto es opcional si ustedes tienen chicos pequeños en casa no se lo agregan a esta segunda tanda la primera no hay problema porque cuando cocinamos el almíbar el alcohol se evapora pero ahora como en mi casa por ejemplo no hay chicos chiquitos en este momento vamos a ponerle un poquito de licor para levantar un poco el postre. por otra parte tengo un molde de budín inglés número 6 ustedes pueden usar el molde que quieran yo elegí este al cual le coloqué unas vainillas secas debajo y otras medias vainillas alrededor les cuento a estas vainillas las vamos a pincelar con el almíbar que habíamos hecho y al resto de las vainillas que vamos a utilizar las vamos a sumergir les explico los vamos a hacer de esa manera porque primer punto si yo sumerjo estas vainillas es muy probable que cuando las quiera parar se me rompan y eso la verdad que nos va a complicar todo el trabajo y por el otro como cuando yo desmolde este postre lo voy a decorar con el merengue italiano voy a necesitar que el merengue se adhiera bien a la superficie y no esté tambaleándose de un lado al otro entonces en este caso vamos a necesitar esa superficie más sequita de la vainilla para que el merengue italiano se agarre a este postre así que como dijimos tomamos el pincel y humedecemos todas estas vainillas que están dentro una vez todas humedecidas vamos a empezar a volcar una capa de esta crema riquísima de limón y naranja con el manchero y al llegar aproximadamente a la mitad vamos a tomar unas vainillas enteras las vamos a sumergir en este riquísimo almíbar las escurrimos y las colocamos en el centro una vez que formamos una capa vamos a terminar de colocar la crema y cubrimos con las últimas vainillas formando toda una base este espacio que queda en el medio lo completamos con recortes de vainilla ahora lo vamos a cubrir con film y lo vamos a llevar al freezer por unas horas hasta que esté bien sólido una vez pasados las horas suficientes y que el postre ya está bien sólido vamos a desmoldar retiramos el film con una cuchilla vamos a pasar bien los costados luego tomamos el platito en el cual lo vamos a servir y vamos a desmoldar cuidado retiramos el molde y decoramos con el merengue italiano que les había comentado en la parte de arriba vamos a hacer unos piquitos y si tienen un flambeador pueden terminar dándole un toque de color al merengue esto es solamente estético ustedes si no lo tienen obviamente no lo hacen y listo y así nos queda nuestro riquísimo postre helado de naranchelo espero que les haya gustado la receta si es así me regalan su like los invito a suscribirse a mi canal y a compartir la receta en sus redes sociales les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.